¡Suscríbete al canal! 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 y cielo rasos, también puertas placas y aberturas de aluminio cañería para cloaca agua y gas fusión materiales de construcción agroservicios moldes Corralón, El Gabito Avenida Resero 147, Telefax 03582 465 666 agroservicios moldes Corralón, El Gabito La que lucha La que va al frente siempre La que inventó el boleto estudiantil que hoy imitan otras provincias Por suerte para los estudiantes de esas otras provincias La que en lugar de subsidios entrega programas primer paso que también imitan otras provincias Por suerte para los jóvenes de las provincias que la imitan La que empuja sola Pero empuja, siempre empuja Y mucho más aún cuando los poderosos le dan la espalda La que se hizo casi toda sin la ayuda de casi nadie La que seguirá peleando por todo lo que le corresponde No por pelear Y no bajará los brazos hasta conseguir todo todo lo que le pertenece La que impulsa y apoya lo que está bien y propone sobre lo que está mal La que viene haciendo desde hace años lo que otros comienzan a hacer ahora La que desde hace mucho tiempo sabe muy bien lo que significa hacerlo juntos O como decimos los cordobeses hacerlo entre todos Si entre todos Sigamos trabajando para que nos den a Córdoba lo que es de Córdoba Ayudémonos más entre todos Soñemos más entre todos Y sigamos avanzando entre todos Porque desde que empujamos entre todos los cordobeses somos más cordobeses que siempre Y Córdoba Más Córdoba que nunca Después de nuestros amigos anunciantes seguimos a fondo por Moldes Cable Color y ahora salimos de Diego Lucantoni fuimos a hablar con Diego Barusco 150 grabados Diego Barusco ya sabía del cambio de sede y bueno con él dialogamos y ver cómo se prepara para esta segunda fecha del Provincial de Kartin que se corre en Arias Nos encontramos en la cabaña con Diego Barusco vamos a hablar de Kartin se corre el Provincial Diego cuando parecía que era el Abulalle se confirmó Arias Si César buenas tardes la verdad que si nos acabamos de enterar teníamos todo preparado para el Abulalle para sumar unos minutos en el zona sur también y aprovechar la fecha del Provincial pero bueno por razones del tiempo de la lluvia del fin de semana decidió la comisión que estaba muy complicada la pista y bueno lo pasaron para Arias si la verdad que yo no corrí nunca en Arias pero bueno hay la gente de Zarricolea bueno ellos han corrido así que bueno voy a tener una ventaja que para la puesta junto al yasi ellos ya más o menos saben y la relación y todo eso entonces bueno va a quedar la parte mía de manejo nada más se juntan varios campeonatos ¿no? ¿me comentabas? la verdad que sí que se va a complicar mucho pero bueno la verdad que es lindo cuando hay mucho karting se pone más competitivo todo te vas a tener que adaptar lo más rápido posible para poner la puesta a punta y bueno lograr un buen desempeño sí la verdad que sí tenemos que tener la suerte de poder hacer la estrada libre que bueno el otro día en la Bulalle no tuve esa suerte no pude girar y salir a clasificar directamente y bueno eso me costó un poquito después remontarla pero bueno tuvimos un buen resultado también en la final porque terminamos así que muy contento ¿de ahí no hiciste más ninguna carrera entrenamiento algo? no mira la verdad que fui a San Pacho hace una semana atrás al campeonato ahí que estaban haciendo la Federación de San Pacho y bueno hicimos una tanda libre y no pudimos correr porque se supone por el tema de la lluvia también así que estamos sin actividad bueno César muchas gracias y agradecerle a ustedes a los sponsors que me den una mano porque sin el apoyo de ellos no lo podría hacer y bueno y a Nalier que me apoye en todo esto que está lindo bueno César la verdad que sí esperemos traer buenos resultados de todos los chicos que vamos acá bueno muchas gracias y mucha suerte gracias César a ustedes fiambres hay muchos pero fiambres Don Juan es único el mejor desde salamines en múltiples tipos jamón bondiola panceta fiambres Don Juan tiene un qué sé yo que da un sabor diferente un sabor diferente oh mamma mamma mía y yo voglio voglio manchare mancha nena que te fa ben ingredientes de primera calidad mmm tan sabroso y ninguna otra sabe así la richeta de la nonna pero mami estas pastas no fueron hechas en casa son de candy no es posible en candy pastas caseras es posible tallarines sorrentinos ñoquis lasaña ravioles canelones en la variedad que más te guste además tartas empanadas pizzas candy pastas caseras y algo más no no es posible chau chau